motorfi tiene excelentes noticias para ti y ahora ofrece una nueva opción de crédito desde hoy cuando se hace la consulta de buro de tu cliente en motorfi y esté rechazado por su historial crediticio el sistema te ofrecerá una propuesta con las condiciones de crédito según las políticas de la nueva financiera y así no perderás tu venta si tu cliente está de acuerdo con dichas condiciones las puedes aceptar desde la app y la solicitud se guardará en tu aplicación con el mensaje enviada inicialmente tu ejecutivo de cuenta motorfi te irá notificando del estatus de dicha solicitud y en los próximos días podrás consultar dichos estados directamente en tu aplicación como lo haces con los demás solicitudes gracias a tu preferencia seguimos ampliando opciones de financiamiento y así tendrás más ventas somos motorfi no no